Hoy incorporamos una nueva retroexcavadora muy importante, la quinta que tiene hoy el municipio, que nos sirve para poder brindar muchos de los servicios que hoy brinda nuestro centro de obras públicas. San Fernando tiene dos, uno de servicios públicos y otro de obras públicas, el cual dentro de muy poquito meses vamos a inaugurar un nuevo espacio donde los trabajadores van a poder tener mejores condiciones de trabajo y aparte poder mejorar el servicio para toda la ciudad. Este tipo de máquinas nosotros las usamos tanto para ambientar, para hacer una calle nueva, para los conductos fluviales. La verdad que tener maquinaria y la flota municipal, que en las dimensiones que tiene San Fernando, las más importantes de toda la provincia de Buenos Aires, hace que podamos desde el municipio brindar servicios, que la ciudad siempre esté en buen estado. Y bueno, nos permite mejorar nuestra calidad de servicio y también que los trabajadores del municipio tengan todas las herramientas necesarias para poder hacer su trabajo como corresponde.